Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un giro que ha sacudido la política nicaragüense, la Asamblea Nacional ha declarado el mes de abril como el mes de la paz, una medida que ha dividido profundamente a la nación centroamericana. Este anuncio, que llega en el sexto aniversario de las protestas de 2018 marcadas por la represión brutal del régimen de Daniel Ortega, ha sido recibido con elogios y críticas en igual medida, revelando las grietas profundas que persisten en la sociedad nicaragüense. En medio de la conmemoración de aquellos eventos, que dejaron más de 350 muertos, en su mayoría jóvenes y civiles, la aprobación de esta ley ha generado controversia debido a su posible intención de distraer la atención de la crisis política y social que aún azota al país. Mientras los partidarios del gobierno celebran este paso como un avance hacia la reconciliación y la estabilidad, los críticos argumentan que es un intento descarado de manipular el discurso público y desviar el enfoque de las verdaderas demandas de la población. Las palabras de algunos diputados opositores en la Asamblea Nacional reflejan el escepticismo generalizado hacia esta medida, señalando la falta de voluntad real para abordar las raíces de la tensión social y política en Nicaragua. En un contexto donde la represión, la impunidad y las acusaciones de corrupción continúan siendo temas de preocupación, la declaración de abril como el mes de la paz parece más un gesto superficial que una acción genuina hacia la construcción de un país verdaderamente pacífico y próspero. El término paz en Nicaragua desde 2018 es el equivalente a represión, censura, asesinatos, encarcelamientos y un estado militarizado que acabó con los derechos humanos, la disidencia y las libertades públicas. Esto es lo que desde el Poder Legislativo celebran y convierten en efeméride. 89 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 presente, se aprueba en lo general la iniciativa presentada. Artículo primero, declarase el mes de abril como mes de la paz. La paz, patrimonio del pueblo nicaragüense, bendición suprema alcanzada en nuestra Nicaragua libre, digna y soberana, es un legado histórico que debemos celebrar con respeto, concordia y fraternidad para la prosperidad. El escenario internacional ha sido testigo de un enfrentamiento legal de proporciones monumentales, donde Nicaragua ha lanzado una acusación temeraria contra Alemania, acusándola de complicidad en lo que ha descrito como una letal ofensiva de Israel sobre Gaza. En un escenario digno de una novela judicial, Christian Tams, representante legal de Alemania, no se ha quedado atrás, desmontando con vehemencia cada punto de la denuncia nicaragüense ante la Corte Internacional de Justicia. Las acusaciones de Nicaragua, que buscan detener la ayuda militar a Israel, se han encontrado con una feroz resistencia por parte de Alemania, que ha presentado pruebas contundentes de su limitada participación en el conflicto, incluyendo solo cuatro exportaciones de armas de guerra, la mayoría destinadas a equipamiento de prueba o entrenamiento. En un drama legal que ha captado la atención mundial, Nicaragua ha desplegado un discurso incendiario, acusando a Alemania de permitir actos de genocidio y violaciones del derecho internacional humanitario en Gaza, mientras que Alemania ha respondido con una defensa meticulosa, mostrando evidencia de su continuo apoyo humanitario a los palestinos en medio de condiciones extremadamente difíciles. Las imágenes de ayuda lanzada desde el aire sobre Gaza, presentadas por el equipo legal alemán, han servido como testimonio visual de su compromiso con la asistencia humanitaria en la región. Este caso no solo es un choque de titanes legales, sino también un reflejo de las tensiones globales y las crecientes presiones sobre los aliados de Israel. Con Sudáfrica presentando una acusación similar de genocidio el año pasado, y los defensores de Israel enfrentando un escrutinio cada vez más intenso, la Corte Internacional de Justicia se convierte en el epicentro de un debate crucial sobre el papel de las potencias mundiales en conflictos regionales. Este enfrentamiento legal entre Nicaragua y Alemania no solo pone en juego la ayuda militar y humanitaria, sino que también cuestiona el equilibrio de poder y las responsabilidades internacionales en un mundo cada vez más dividido y convulso. El régimen en Nicaragua exigió ese lunes a Alemania suspender de extrema urgencia su apoyo político, financiero y militar a Israel, porque es cómplice en el genocidio en Gaza, y pidió a Berlín separar su respaldo al gobierno israelí del compromiso histórico alemán con el pueblo judío. En una intervención ante la Corte Internacional de Justicia SIC, el embajador de Nicaragua, Carlos Sargüello, detalló que como firmante de la Convención sobre el Genocidio 1948, Alemania debe detener su apoyo a Israel en el contexto del genocidio plausible con la guerra en Gaza. Alemania está fallando en bajo sus propias obligaciones, prevenir el genocidio y asegurar el respeto al derecho internacional humanitario. Las violaciones por parte de Israel crearon obligaciones para Alemania como lo hacen para todos los estados, advirtió Nicaragua. La figura controvertida de la bruja Rosario Murillo, con su característica retórica incendiaria, ha vuelto a poner sobre la mesa un tema que ha marcado la relación entre Nicaragua y Estados Unidos, la indemnización pendiente de al menos 17 mil millones de dólares. En su discurso de este lunes, Murillo no titubeó al recordar el fallo histórico de la Corte Internacional de Justicia de la Haya a favor de Nicaragua hace 40 años, instando a Estados Unidos a cumplir con su obligación de indemnizar por los daños causados a la nación centroamericana. Sin embargo, el tono desafiante de Murillo no se detuvo ahí, ya que arremetió contra las sanciones impuestas por Estados Unidos, a las que calificó como catastróficas para la economía nacional. Con un estilo directo y sin rodeos, la criminal sandinista dejó claro que la falta de indemnización por parte de Estados Unidos no solo afecta a la estabilidad económica de Nicaragua, sino que también representa un desafío continuo a la soberanía nacional. Murillo no dudó en recordar el desdén mostrado por el gobierno estadounidense hacia la decisión de la Haya en el pasado, argumentando que esto demuestra la falta de respeto por el derecho internacional y la justicia. Al mismo tiempo, Murillo reconoció el impacto negativo de las sanciones impuestas por Estados Unidos sobre la economía nicaragüense, un cambio de tono notable en comparación con declaraciones anteriores del régimen sandinista. Sin embargo, esta admisión no hizo mella en su determinación de presionar por el cumplimiento de la indemnización, dejando claro que Nicaragua no dejará de exigir lo que considera su derecho legítimo. Con sus palabras llenas de fervor y exigencia, Rosario Murillo ha vuelto a poner en el centro del debate la relación tumultuosa entre Nicaragua y Estados Unidos, recordando a la comunidad internacional que esta disputa está lejos de resolverse y sigue siendo un punto de tensión significativo en la política centroamericana. Y seguimos exigiendo, reclamando, respete el derecho de Nicaragua a ser indemnizado. Por supuesto que no hay forma de indemnizar tanta vida entregada a la defensa de la soberanía nacional, pero los daños son materiales que los Estados Unidos de Norteamérica provocaron a las familias y al pueblo nicaragüense han provocado a lo largo de la historia. Y ahora, con eso que llaman sanciones, que nosotros siempre hemos dicho son agresiones, siguen provocando daños a las familias, a la vida buena, daños a la economía nacional. Pero bueno, nuestro pueblo, nuestro pueblo es el dueño de su historia, arquitecto de su liberación. El aniversario del cruel secuestro de Olesia Muñoz por parte del régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha vuelto a poner de relieve las atrocidades y la injusticia que prevalecen en Nicaragua. Con un año encarcelada en condiciones deplorables en la cárcel de máxima seguridad de la esperanza en Tipitapa, Olesia se suma a la lista creciente de más de 100 presos políticos que sufren bajo el yugo opresivo del gobierno orteguista. Su detención, llevada a cabo en abril de 2023 y seguida de una condena injusta en septiembre del mismo año por cargos fabricados como conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, es una prueba más del abuso de poder y la represión despiadada que caracterizan al régimen de Ortega y Murillo. A pesar de enfrentar condiciones de salud precarias debido a su diabetes y problemas renales, Olesia se mantiene fuerte espiritualmente, aunque su situación física se ha deteriorado debido a las condiciones insalubres de su celda en la que apenas recibe ventilación, luz solar o acceso a agua potable adecuada. Su relato de sufrimiento recuerda el oscuro capítulo de su primer encarcelamiento, en el que fue brutalmente torturada por las autoridades. La voz del padre Edwin Román, desde el exilio, se suma al coro de demandas por la libertad de Olesia y todos los presos políticos en Nicaragua, denunciando el secuestro ordenado por la dictadura sandinista mientras la víctima se dedicaba inocentemente a su arte. Este lamentable episodio no solo revela la falta de respeto por los derechos humanos y la libertad de expresión en Nicaragua, sino que también destaca la valentía y la resistencia de aquellos que luchan contra la opresión y la injusticia en un país donde la represión política es moneda corriente. Injustamente, Olesia Muñoz cumple un año de estar secuestrada en el sistema penitenciario La Esperanza de las Mujeres. Ese video fue en el 2019 cuando Olesia estuvo por primera vez presa junto a varias mujeres nicaragüenses que demandaban justicia y libertad. Entre ellas estaba una hermana de Olesia y en ese momento los eurodiputados pudieron ingresar a los sistemas penitenciarios y documentar la situación en la que se encontraban las mujeres. Hoy Olesia cumple un año de injusta prisión. Este 8 de abril la presa política Olesia Muñoz, quien permanece en el sistema penitenciario La Esperanza, incomunicada, en condiciones insalubres, sufriendo torturas psicológicas.